Hola, bienvenidos a mi canal. Aquí estoy para mostrarles en este video cómo fue que realicé la mezcla para este set de uñas que van a estar mirando próximamente después de este video. Así que aquí las dejo con la explicación de cómo fue que la realicé. Y vamos a estar utilizando una bolsa Ziploc. No importa la marca, no tiene que ser una marca, simplemente cualquier bolsa. Pero muy importante que el segurito este sí sea de muy buena calidad y para que no se les vaya a abrir la bolsa, ¿ok? En esta ocasión yo voy a estar utilizando una mezclita. Ustedes pueden utilizar cualquier mezcla que ustedes ya no le den ningún tipo de uso. Ya tengo mucho tiempo de no utilizarla y pues la voy a usar para reusar el acrílico que tengo aquí. Esto es más que nada un tip que yo les estoy dando a todas esas chicas que tienen muchas mezclitas que ya no las usan y así para reciclar, ¿verdad? Vamos a reciclar esta mezclita. Vamos a ocupar un poquito de pigmento. En esta ocasión voy a estar haciendo una mezcla color nude como oscurita. Que yo ya le traigo bastantes ganas. Y voy a estar usando un pigmento así oscurito. Estos pigmentos yo los compraba en Coastal Scents. Ya la última vez que fui y revisé ya no estaban vendiendo. No sé, no he revisado ahorita recientemente. Creo que ya no los tenían. Pero sí, sí, pues qué bueno que regresaron. Así que vamos a estar utilizando un pigmento color así como marroncito. Y vamos a ver. Voy a estar utilizando también unas cucharitas. Estas cucharitas me las mandó mi amiguita Mari. Muchas gracias. Y como voy a estar haciendo bien poquita, pues voy a usar esta la más chiquitita. Ya que solamente quiero un pequeño toquecito de color. No la quiero muy oscura. Es todo lo que voy a usar. Así. Eso es todo. Las he extrañado mucho, mucho, muchas gracias a las chicas que me han extrañado también a mí. Que me dicen que ya regrese. Bueno, pues aquí estoy por ustedes. La verdad que pensaba continuar desaparecida, pero ya no. Ya no me les pierdo más. No, aparte que yo ya hubiera regresado hace tiempo. Lo que pasa que se me había extraviado mi cargador en el aeropuerto, como bien saben. Y pues por esa razón no podía grabarles video. Vean. La razón por la que metimos esta mezcla a la Ziploc Bag es porque el pigmento tiene muchos puntitos. Y a veces es muy difícil desbaratarlos. Y esta es una manera de desbaratarlos súper fácil. Y nada más vamos a estar haciendo esto sobre la bolsita para que se desbaraten. Fíjense, utilicé casi nada de pigmento y creo que fue demasiado para el tono que yo quería. Pero igual y no es problema. Porque vamos a decir que esta mezclita me va a quedar a mí bien cargadita. Entonces nada más con poquito acrílico que le revuelva más y va a quedar el color que yo estoy buscando. Entonces vamos a estar haciendo esto por un buen ratito. Y mientras yo lo hago les continúo platicando. Que sí me han hecho muchísima falta. Yo desde cuando estoy que quiero regresar y quiero regresar. Pero pues por una y otra cosa, ¿verdad? Este, no lo he podido hacer. Pero, pero ya estoy aquí chicas con las pilas súper cargadísimas. Feliz nuevamente de estar aquí entre ustedes con muchos planes, muchos proyectos. Que ya les estaré contando en un futuro de ellos. En mis próximos videos. Y pues sí. Este es un video algo diferente a lo que les doy últimamente. Yo en mis principios sí compartía mucho como hacían mis mezclas. Bueno, mucho, ¿verdad? Llegué a compartir una que otra. Y este. Y aquí estoy compartiéndoles como es que se puede reciclar una de nuestras mezclitas que ya no usamos. Este, vamos a ver que como va. Así de esta manera es como ustedes empiezan a desbaratar completamente todo el pigmento. Queda bien súper molidito. Y pues como estamos trabajando sobre poquita mezcla, pues es mucho más fácil. Yo cuando hago a veces mucha mezcla, uso las Ziploc bags bien grandotas. Las que son las más grandototototas. Y así es como lo hago. Aquí compartiéndoles uno de mis secretitos. Espero les ayude. Espero les guste. Y pues de aquí en adelante van a estar mirando más secretitos míos. Ya que es uno de los proyectos nuevos que se agregan a mi canal. Unas cositas que vienen por ahí. Y pues entre eso, muchas pláticas entre amigas. Muchos tips, muchos secretos. Y bueno, voy a estar vaciando esto ya. Parece que ya está lista. La voy a estar vaciando a un nuevo recipiente. Así que vamos a ver. Ya la vaciamos. Ya la vaciamos. Aquí está la mezclita. Ya la vacié. Y como yo voy a querer un tono más clarito que esto, voy a estar utilizando un poquito de blanco. Aquí tengo otra mezclita que por ahí la tenía guardadita. Y es blanca. Es acrílico blanco. Y como les digo, estamos trabajando con acrílico que estamos reciclando. Así que voy a colocar dos de esta medida. Y voy a dar una buena batida. Y vamos a ver si ya queda lo que yo estoy buscando. Para si ya es el color que yo estoy buscando, pues entonces vamos a agregar un poquito de brillo que quiero ponerle. Vamos a ver. Pues les diré que casi, casi está el color que estoy buscando. Pero aún no lo tengo. Aún no lo tengo. Así que voy por él. Y aquí tengo una mezcla, yo como perlita. Y de aquí, como estamos reciclando, de aquí voy a echarle para que se le vaya un poquito de glittercito que ya tiene esta mezcla. Le voy a echar... Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahí ya nos va a quedar llenito nuestro frasco. Y vamos a mover. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a ver. Y ya tenemos la mezcla. Y ya no me grabó la parte donde hice la muestra, pero aquí les dejo una parte de lo que será el próximo video en el cual pueden estar viendo el resultado final de esta mezcla que me encantó, quedó justamente como me la imaginé. Así que pues nos vemos en el próximo video, saldrá un poquito más tarde o posiblemente hasta mañana. Les mando un besito, mil bendiciones y hasta la próxima. Bye.